¡Nos reunimos de nuevo para luchar en la batalla de las Cien Manos! En efecto, imponentes guerreros de toda Grecia han venido para poner a prueba su poder y sus habilidades con el resto. Sea la espada más afilada del ejército ateniense o el escudo más ancho que haya dado Esparta, ¡Todos están ahora solos frente a una multitud! ¡En el Climax! Los dos últimos guerreros se enfrentarán en un campo de batalla especial, pero solo uno será el campeón. ¡Que comience la batalla de las Cien Manos! ¡Recordad la trompeta! ¡La escucharéis a lo largo de la batalla señalando el progreso! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Cuid 7 horas de arregulación! ¡Malaga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Huele a huevos podridos! ¡Que alguien me ayude! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Atacar! ¡Muyo! ¡Por favor! ¡No! ¡Aparando! ¡No! ¡Casi he terminado! ¡Debería volver con Dracios! ¡Esos muertos! ¡Cuánta vida perdida por un deporte! No he visto a Roxana entre los muertos. ¡Ah! Pienso en lo poderosos que habrían sido unidos contra el culto. En cambio, hemos venido hasta Melos para masacrarnos a cambio de una bolsa de dracmas. ¡Ah! 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 ¡Sigue viva! ¡Se acerca el último concursante! ¡Eh! ¡Esto lo vamos a terminar a la sombra del volcán que hay al este! ¡Ah! 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 De aquí solo puede marcharse una leyenda! ¡Ah! Desde el principio sabíamos lo que nos jugábamos, Casandra. No lo hagas. Estoy muy cerca. ¡Basta! ¡La batalla debe terminar! No. No. Roxana. Esto lo decidimos nosotras. No él. Acabaremos entonces con nuestra adicción. Con un vencedor por encima del resto. Cuando esto haya terminado, haré una ofrenda a Atenea en tu honor. ¡Esto hasta ayer! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacerle esta una lucha memorable! ¡Por fin! Ya no estamos jugando. No, desde luego. ¡Sí! Esta es la clase de pelea por la que nos recordarán. ¡Ah! 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 Dejaré su escudo en la estatua de Atenea en Atenas. ¡Ah! Adiós. Valiente guerrera. Adiós. Valiente guerrera. ¡Valiente guerrera! formación que me prometiste. Me parece que no. Basta de juegos. Dime todo lo que sepas sobre el culto. El caso, mis tíos, es que la batalla de las cien manos siempre fue una encerrona. Llevamos años celebrándola con la esperanza de atraer la atención de la hermana de Deimos. ¿Me encontrasteis? Como sospechaba. Y sabes bien de lo que soy capaz. En efecto, sí. Hoy he matado a mucha gente, Dracios. Me da igual matar a otro más. Hoy es cuando recibo una enorme gratificación de los enmascarados. Esperaba hacerlo en otro lado, pero... Aún puedo dar mucha guerra. ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!